¿Qué es el balance del primer mercado campesino? Balance del primer mercado campesino, donde se vendieron 200 mercados, de igual manera se beneficiaron 270 familias del municipio, se incluyeron las asociaciones, vendimos 3.5 toneladas de productos de nuestro municipio, al cual estamos muy agradecidos con organizaciones solidarias por el proceso que nos ha venido acompañando. La idea de estos mercados campesinos como bien es, es fortalecer al campesinado para el cual no tenga intermediarios, vamos a hacer el trabajo con organizaciones solidarias, quien nos está impulsando y haciendo el acompañamiento a Fundación Catatumbo, también por vincularse en este proceso, quien nos ha acompañado a reactivar una de las asociaciones como Azopulplay con la compra directa y de igual manera darle las gracias a toda la comunidad para que se vincule y se siga vinculando a este proceso. En el playón se ha hecho cuatro jornadas donde se ha vendido 550 mercados, que representan 10.5 toneladas, por un valor de 24.500.000 pesos, beneficiando a 650 familias. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas.